Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Listo? Sobre que inglés no es tan bueno, pues voy a hablar español. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Mi nombre es Oscar Barajas, soy Frontend Developer, parte del equipo de educación en Platzi. Actualmente me encuentro en la ciudad de Bogotá, vengo desde Colombia ahorita a visitar, estoy en unas actividades acá. Y bueno, aproveché para decir, bueno, quiero dar una charla, quiero empezar a evangelizar. ¿Ves? Vengo ahí con mi cruz, así que todos los que levantaron de la mano el react o dijeron yo hago react, los voy a agarrar a porrazos. Vengo con la bandera bien puesta, ¿ves? ¿Ves? Pero vengo a contarles un poco mi experiencia, lo que ha sido trabajar con Esbel, lo que he aprendido, lo que he logrado, lo que me ha parecido maravilloso, y quiero que lo conozcan, para que ustedes tomen la decisión de, sí, continuar con los herejes, aquellos raros de Viu y los disque populares de Rial. Para poderles venir a abrir los ojos, entonces en este momento esto se convierte en una misa. Voy a oficiarla yo, en este caso es para empezar a evangelizarlos. No, todo bien, entonces la idea es pasar un rato agradable, que puedan aprender algo, que puedan encontrar diferencias, o puedan decir, uy, esto es muy igual a esto, y de alguna manera si se convierten, bueno, bienvenidos a esta iglesia. Como les decía, mi nombre es Oscar Barajas, soy mexicano de Torreón Coahuila, del norte, tengo ya dos años viviendo en Colombia, me quedo, bueno, me quedaba, ¿todo bien? Hay una historia ya, por eso no vengo a contarla, pero la idea es que voy a estar acá acompañándonos hoy, el día de hoy. Tal vez algunos me conocerán por algunos o más de 15 cursos que ya tengo en Platzi, donde trabajo o he hecho todo un learning path acerca de JavaScript, desde entender closures hasta empezar a hacer cosas ya robustas y de implementación. Soy parte del equipo de Platzi, como les mencionaba, originalmente fui ingeniero dentro del equipo de Platzi, haciendo Frone, después me absorbe el equipo de educación, y actualmente soy parte del equipo de educación, llevando una división y colaborando con un equipo que permite generar cursos, estar al día, etcétera, etcétera, y obviamente pues andar acá en mi botero, hablando, dando misos, etcétera, etcétera. Soy también Facebook Developer League, hay una comunidad acá en Ciudad de México, que también tiene que ver con todas las tecnologías de Facebook, entre ellas React, ¿sí? ¿Todo bien? Pero igual en este caso yo llevo la de la comunidad de Bogotá, en Colombia, entonces soy parte también de eso, y bueno, ya tengo mi totero, escribo de React, enseño de React, pero hoy en día también vengo a enseñar Svel. Y bueno, muchos se preguntarán qué es Svel, y cuál es esa misa que me está mostrando este gordito México-Colombiano, que está acá, entonces Svel, más que nada es, uh, sí, sí, a ver, espérame, se lo voy a decir, por favor, no se aburren, sí, otro framework, no lo sé, sí, lo tengo que decir, hay que aceptarnos, es el primer paso para entrar a la iglesia, aceptación. Entonces sí, es un nuevo framework, un nuevo framework que es raro porque hubo versión 1, versión 2, yo nunca me enteré y ya estamos en la 3. ¿Todo bien? Eso suele pasar mucho, ya estamos en esta interacción, versión 3, pero Svel, como lo decía, un nuevo framework que viene a trabajar con el desarrollo de interfaces. Y empieza y vuelve otro tópico que es muy común que ustedes escuchen, muy similar a Angular, a React, o Vue, ¿sí? O Vue es muy similar a este, o este a este, y se copian entre ellos, en la misma vaina, todo bien, simplemente que tiene otras formas de trabajar. Entonces, Svel como tal, viene a ser el nuevo competidor, como así lo han mencionado, el nuevo chico del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y este mismo tiene particularidades que son interesantes, los cuales, vengo a contarlas, obviamente, eso es parte de la evangelización, ¿no? Una de las principales motivaciones de crear Svel, y Svel viene naciendo en 2016, nadie se enteró de él, nadie sabía de él, 2017, igual nadie sabía quién sería, 2018 empezó a tener popularidad, y 2019 ha tomado mucha más. ¿Por qué? Stage of JavaScript le dio mucho, mucho peso. ¿Por qué? Porque ha apuntado, dentro de las estadísticas, como algo nuevo, novedoso, gente quiere aprenderlo, y obviamente, entre más quieran aprenderlo, más gente empieza a buscarlo, y obviamente, se empieza a generar este hype, como en su momento en real, para poder, entonces, ser popular hoy en día. Pero, una de las primicias que tiene Svel, es, escribe menos código. Y esto no significa que Svel nos va a hacer todo por nosotros, sino que, de alguna manera, hoy en día, estamos muy acostumbrados a crear páginas web, sin hacer HTML. Más, ¿quién sigue haciendo una página web en HTML el día de hoy? Muy pocos. Y tal vez porque te toca hacer algo que sí o sí tiene que estar así. Hoy en día, estamos haciendo cosas en JSX, estamos haciendo cosas dentro de componentes en Angular, en Vue, o en cualquier otro elemento, donde no estamos haciendo ya HTML. ¿Dónde estamos haciendo CSS y en JS? O sea, dentro de JavaScript, estamos haciendo CSS y ya. O sea, ya no estamos regresando a esos bases, a esa parte fundamental de lo que originalmente la web se hacía. Y, ¿por qué me empieza a este punto de decir, bueno, a mí me gusta el web, les voy a decir algo interesante? ¿Alguien nació en el 2001? ¿Nadie? ¿2002? ¿2003? Ah, pues bueno, ya son, bueno, son viejitos como yo, obvio. Mi primera página web, desde el 2001, mi primera página web que dejó dinero. Al día de hoy, he evolucionado haciendo una gran cantidad de vainas locas que me permitan empezar a entender la web. Pero me di cuenta un tiempo que, es que esto ya no es HTML, yo ya no hago ni siquiera etiquetas, ni hago metas, ni nada. Simplemente empiezo a tirar componentes que me resulta en una aplicación y todo bien. Entonces, eso era como una frustración mía, como antes era arte, antes éramos webmasters, antes hacíamos cosas bonitas, había marquesina, ¿no? Entonces, podíamos poner GIFs y no había pedo, ¿no? Entonces, me llegó esa nostalgia. Entonces, luego me dijo, bueno, escribe menos código y eso tiene un porqué y entonces lo vamos a ver. En el sentido también de que no más código innecesario. ¿Y esto qué significa? Hablando de esos basics. Hoy en día utilizamos solamente para manejar en una sola sección una fecha. Importamos MOMEN. Y MOMEN pesa un juego. Sí. Bueno, vamos, pero uno. A lo que voy yo es que entonces, según un proyecto, y ya está, aunque sea un proyecto personal jugando, puede llegar a importar o tener N dependencias por N por N a NodeModules. Entonces, por eso, nosotros somos los culpables de ese meme de NodeModules, es un hueco negro. ¿Pues por qué? Porque nosotros somos los que importamos mucho, mucho código que usamos. Ahora, no se diga que empecemos a meter otras librerías que son más pesadas. Y luego la solución es crear una librería más pequeña. ¿Sí? Dei, NFS, que se llama. Más chiquita de momento. Pero seguimos importando y seguimos haciendo cosas de tercer más. Hay una librería para saber si es un par o si es un número o un número es un par. Y lo ves, la librería, esa librería importa otra porque requiere saber si no es un par. Entonces, es como que... Entonces, realmente ya no sabemos qué estamos haciendo. Ya estamos haciendo código que no sabemos. Y es código innecesario. Estamos importe, importe, importe cosas. Y nos volvimos personas que, antes de pensar soluciones, NPM, busquemos un paquete a huevo, quizás. Y eso es bien, porque de alguna manera, pues, si el equipo lo permite y todos los desarrolladores que están ahí le llama la atención, bueno, adelante, cool. Insértenlo y, bueno, ustedes sabrán ya después cómo pagan esa deuda, ¿no? Entonces, Svelta Midnace con esta iniciativa. No más código innecesario. Y otro punto interesante es no virtual, Tom. ¿Ok? ¿Todo bien? Tranquilos, tranquilos. No se me estresen. Hay soluciones, obviamente. ¿Qué viene a resolver React cuando incorpora el virtual DOM? Bueno, dícese que de alguna manera hace esa como... ¿Qué se dice? ¿Esa copia? Bueno, tiene esa versión del DOM para poder ser más ágil y rápido para encontrar algún cambio o empujar un cambio según sea el caso. Entonces, eso es como lo más rápido para entenderlo. ¿Pero qué está sucediendo? Mucha gente ni siquiera entiende el DOM y le van a poner el virtual DOM. ¡Están jodidos! Realmente. Y me pasa mucho con Devs que, bueno, ¿y qué significa el DOM? ¿Dominidob? ¿DOM? ¿No es? ¿No? ¿Uno no es? Entonces, partiendo de que no saben cómo está la estructura de las bases, en este caso 8ML, entonces el DOM con respuesta y el virtual DOM pues imagínense peor, ¿no? Ellos saben realmente que con eso se actualiza más rápido. Más rápido. Pero bueno, ¿qué sucede al no tener virtual DOM? ¿O qué es lo que empieza a hacer Svelte para esto? Y aquí viene algún punto interesante. Svelte no tiene un virtual DOM, no lo incorpora porque es compilado. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que ustedes trabajan todo su proyecto y están listos para mandar a la producción, es ver lo que hace es preparar este proyecto y si va a tener que actualizar algún elemento, no utiliza callbacks, no utiliza listeners, sino que genera módulos que van a estar quirúrgicamente actualizando los elementos que tu página necesita nada más. Entonces, no hay necesidad de tener todo un framework, en este caso sería el framework o la librería, entendiendo qué está sucediendo a lo largo de todos los cambios o eventos que va a escuchar para que luego puedan hacer los cambios. El cambio es ver lo que hace es compilar este proyecto a JavaScript, a JavaScript puro, a JavaScript que todos podemos también entender que es mucho más pequeño y que no tiene que incorporar nada. Entonces, es como, wow, interesante, ¿por qué no tengo que ponerle el react, no tengo que ponerle las librerías, empezar a hacer muchas cosas cuando realmente todo está ahí? Entonces, es como lo viene a solucionar y en la página web de Svel lo van a encontrar quirúrgicamente. Hasta la palabra tiene mucho peso, ¿no? Entonces, al no tener virtual bomb, este es el esquema que nosotros vamos a tener. Svel, de este lado, vamos a tener un elemento, que nos imaginemos un proyecto y lo que hace es tener componentes, que normalmente es lo que hacemos todos. Lo que hacemos, en vez de pasar por todo un flujo que normalmente sería este de React, donde tenemos componentes, tenemos el browser en Yai, tenemos un virtual con todos esos nodos, empieza a buscar las diferencias y empieza a empujar cambios y obviamente aplica esos cambios al DOM y tienes esto dentro de tu browser, ¿no? Ves algún cambio, el valor 1 sumado que es como el ejemplo más clásico. ¿Qué pasa con Svel? Svel sí, tiene componentes también, pero pasa por un compiler que está acá y lo único que hace es mandarlo a código nativo pegado así y listo, actualizo directamente el DOM como normalmente lo hacíamos o anteriormente trabajábamos con JavaScript. Entonces, vuelve a esos basics, vuelve a esa parte fundamental y te quitas varios pasos que normalmente frameworks como Vue o Angular o todos los demás empiezan a hacer, empiezan a incorporar y obviamente se vuelve un poco más complejo. Entonces, ¿por qué empieza a ser popular por esto mismo? Desarrolladores que tenemos cierta experiencia y a mí no me gusta decir que puedo llegar a ser senior sino yo soy un junior, todos los días aprendo, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo y sigo siendo junior en todos los aspectos. Entonces, ¿por qué es popular? Porque los que tenemos cierto nivel, o sea, he sido junior muchas veces, todo bien, me permite multiplicar todos esos juniors por entender cierto seniority y poder decir prefiero regresar a esos basics o a esa, controlar todo ese punto para poder crear mis aplicaciones mucho mejor. Aplicaciones que no tienen código innecesario, aplicaciones que no tengo que importar cosas que no entiendo, no necesito y me permite pensar en cómo voy a trabajar todo lo que tengo que realizar con mi proyecto. Yo te voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ver lo simple y amigable que es y obviamente podamos fundar esta iglesia que tengo frente que va a funcionar. Entonces, ¿cómo empezar con Svel? Es muy simple. Igual, tenemos que usar NPM, todo bien. Pero bueno, es parte. Entonces, voy a hacer esa demo que vamos a mover un poquito para acá y voy a empezar a preparar aquí las cosas para hacer esa demo. Entonces, dejemos esto acá. Perfecto. Estorbaba, pero todavía. No me enojo ni me quejo. quedó medio feo. Hoy estoy feliz porque casi no me entregaban. No, bueno, no sabía cuándo me podían entregar mi compu. Entonces, hoy sí la tengo. Me la entregaron hoy. ¿Durum? Ya están viendo. Ok. Listo. Acá. Simple. Vamos a empezar a crear una aplicación y vamos a empezar a trabajar con Svelte en ese aspecto. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es como siempre he hecho donde estoy porque siempre he dejado cosas donde no. Pues sí, entonces voy a mover mi carpeta de Velo. Todo bien. Y aquí lo que voy a empezar a hacer es crear un primer proyecto. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver la página web. Está muy bonita y toda la cosa. Entonces, aquí ya podemos ver lo que yo les hablé y yo voy a hacer este ejemplo que está acá. Ok, me salí. Todo bien. Aquí viene cómo crear un primer ejemplo. Entonces, vamos a copiar ese valor. Yo no le voy a poner mi Svelte, le voy a poner MX. Vamos a empezar ahí. Ya sabes que ya tengo en salud. Ya que tengo ese proyecto, me voy a mover a la carpeta y ahora lo que voy a hacer es como todo muy buen dev. NPM Instant. Todo bien. O sea, el que sea menos código y todas esas cosas no significa que estemos en el centro de utilizar NPM. Todo bien. Ahora, lo que voy a hacer como buen dev también es analizar mi proyecto para poderlo entender. Vamos a abrirlo. Porque muchos ni siquiera empiezan a tener código sin saber qué hay. Si se reen es porque no hay a menos. Bueno, simple. ¿Qué tiene mi proyecto? Este proyecto también son las cosas muy amigables de Svelte es que tiene el código sumamente simple. Tiene un simple archivo que te permite tener todos los elementos para generar un build. Esto está en Rollo. También es del mismo creador de Svelte. Lo pueden hacer con WebPand. Igual al final les voy a dejar un ejemplo con Rollo. Ambos funcionan muy bien. Igual los archivos base de package, de JSON, etcétera, etcétera. Una carpeta public donde vas a tener tus archivos. Esto es como muy común. Tienes tu HTML. Todo bien. Y tienes tu source. Y en tu source tienes dos elementos. Primeramente main. Y si podemos ver aquí hay algo interesante y eso es lo que más me gustó. Siempre que nosotros estamos trabajando componentes sí o sí tenemos que hacer import React from React. Entonces si tenemos 500 componentes 500 veces hicimos esa línea. ¿Cuánto tiempo? Si imaginemos que esa línea nos toca dos segundos entonces imaginen que multipliquen todo el tiempo perdido que pudimos haber hecho otras cosas. Svelte no lo necesita porque Svelte es compilado entonces dice ok, pues si este es un archivo en el que está dentro de mi proyecto yo por defecto voy a hacer ese import así que olvídense del código innecesario que es lo que les mencionaba. Aquí que estoy haciendo es importar un componente que está acá ahorita lo vamos a revisar. Tenemos nuestra app. ¿Sí? Si se diga lo único que estoy haciendo es extender a app esta nueva app que está acá y le voy a decir un target en este caso es el document body a un documento que está en public. Puedo pasar propiedades en este caso aquí puedo tener un initial state o un valor inicial pasarle props y de esta forma hacer render nuestras mismas y al final lo único que tengo que hacer es el export. Todavía con este archivo no tiene mucha complejidad. Ahora me voy a app.svelte y aquí viene algo interesante fíjense y esto es como regresar a lo que yo digo a los basics. Primero vamos a encontrarnos con el etiqueta script donde vamos a tener todos los elementos que nosotros necesitamos. En este caso pues aquí yo estoy mandando por props un valor en este caso ahora name pues aquí lo estoy trayendo. Esto es raro no me pregunten por qué ¿quién sabe quién se le ocurrió decir export led para importar? A mí no me pregunten así funciona. Pero todo bien vamos a ver por qué y vamos a entender un poquito más. Después tenemos estilos y no hay que hacer nada en otro mundo. Si uno quiere empezar a hacer todas las ventajas de CSS acá se puede declarar variantes todo se puede tener de forma global elementos se puede y tú sigues trabajando con tu CSS acá sin ningún problema. Y después separas en este caso por un bloque mail y lo que tenemos es una aplicación. Yo la voy a echar a andar que sería npm romd y esto me va a permitir ver ¡Ándale! Se rompió algo. Eso no es culpa a mí. Vamos a ver rápidamente qué fue lo que rompí. Si es que lo rompí yo. Ah, ok. Ya. Tengo otro server corriendo acá. Entonces, obviamente hay dos servidores que no se pueden inicializar y eso pues falla. Vamos a ver si ahora sí. Si no va a tocar remisar la compu sus rarezas de hoy en día. No, listo. Ahí está. Ahora sí ya tenemos el servidor. Simplemente estamos ejecutándolo. Tiene también obviamente todo un Hot Reload. Tiene todavía un entorno para trabajar de esta forma. No se preocupen. Nos van a perder esa interesante característica que implementan todos los frameworks. Este también lo tiene. Pero lo mejor es cuando lo compilamos. Entonces, ya tenemos aquí si fíjense HTML tenemos todo nuestro bloque y esto maneja como este componente es sobre un scope. El CSS trabaja sobre ese scope. El JS sobre el mismo de este componente. Y algo también interesante y algo que viene a resolver está el component. No sé si ustedes se acuerdan es que está el component ponía como hash a los estilos. Bueno, esto ya no hace. No se preocupen. No tienen que instalar el component ni hacer otras cosas maravillosas dentro de Webpack instalando más modos y cosas así. No, Esbel ya inmediatamente sabe, detecta y lo que hace es prepararlo para que tú puedas tener esto sin ningún problema. Y eso también es una gran ventaja. Si tú puedes ponerle el mismo valor o el mismo nombre a la variable o a la clase y no pasa absolutamente nada porque Esbel es inteligente para hacer eso. Entonces, ya sabe, la iglesia. No vamos a ir creando. Yo sé que los voy a evangelizar. Ese es mi objetivo. Entonces, todo bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá? Entonces, bueno, una de las cosas interesantes es que yo aquí tengo yo acá tengo un API. Entonces, vamos a hacer un llamado a un API. Vamos a ver para que vean que... Obviamente, no me sé todo el código, creo yo. Entonces, voy a jugarle como dirían al machine. Pero todo bien. Si no, ¿qué aprendemos? Ya saben. Agarramos la documentación y la hicimos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a declarar primero una variable que me permita decir aquí hay una API y después a él te voy a hacer acciones sobre ella. Entonces, lo que voy a decir es let y le voy a poner API URL. Esto es muy similar a lo que ustedes ya hacen con JavaScript. Créanme, no hay nada en otro mundo acá o algo que digan uy, no, esto es ver, cambian el paradigma de todo. Realmente no. Entonces, ya que declaré la API y ahora voy a declarar un valor que se llame Dara y la voy a inicializar. Vamos a inicializarla en una regla porque voy a traer valores. Después voy a traer otro elemento que se llame POST y esto es porque voy a traer una API que yo ya conozco y que trae varios POST. Ok, ya que tenemos estos elementos aquí establecidos, ahora lo que voy a hacer es importar un elemento que ya me provee Svelte y es parte del ciclo de vida y este va a ser, vamos a hacer un import, vamos a hacer aquí un mount y le vamos a decir que esto viene pues de Svelte. Svelte. dentro de Dara y dentro de POST para poder hacer obviamente una estructura de control donde vamos a iterar por cada uno de los elementos, que esa sería como la lógica que nosotros vamos a tener. Entonces voy a utilizar este elemento que tengo, un mount, aquí yo le voy a decir que este va a ser async y aquí ya voy a empezar a hacer yo código. De esta forma yo ya empiezo a establecer que este elemento va a ser asincrón y que va a traer unas llamadas. Entonces le voy a decir que una constante llamada response que va a ser igual y esto va a ser simplemente a Fetch y esto voy a decirle que pase a API y UR. Y todo bien ahí. Obviamente aquí yo lo que tengo que decir es decirle a Wait para que pueda obviamente utilizar estos elementos. Ahora que yo ya tengo este elemento ahora lo que yo voy a decir es decirle a los datos o a este elemento que acabo de agarrar que utilice respond ya saben JSON y ahora ya tengo los elementos en JSON y ahora lo que yo voy a hacer es decir que post es igual a data.post es lo que me está reformando. Entonces ya que tenemos estos valores y tenemos esta estructura ahora lo que vamos a hacer es decir bueno quiero que empecemos a trabajar con estos valores y aquí no tengo que utilizar ni Diz, Stay ni nada de esas cosas todavía no se pierdan con ello yo tengo mis notas entonces para no cometer un error voy a revisar mis notas todo bien por si me estoy equivocando entonces aquí yo tengo en la estructura de control puedo tener Ish que me permite entonces decir por este elemento que yo tengo extrae cada item y empieza a hacer lo que tú quieras entonces bueno yo sé que le llame post y que quiero sacar solamente un post y si yo analizo la API que tengo acá en este caso aquí lo podemos ver tiene post tiene user location avatar photo entonces bueno vamos a utilizar un valor llamado figure para poner una imagen dentro vamos a poner una imagen ahí y lo que vamos a hacer es simplemente como ya lo hemos hecho con React esto es como si fueran ustedes a hacer JTSX esto ya es como pan comido para todos ustedes ¿no? entonces ¿qué sería? pues es post y esto es photo que es el valor que estoy trayendo e igual aquí vamos a hacer post y vamos a decirle no username que es el valor y listo y ahora lo que puedo decir yo acá y acá tengo si se me olvidaba exactamente y vamos a poner aquí en post y le vamos a decir que utilice un valor llamado post comment y de esta forma ya estamos trayendo elementos que necesitan entonces vamos a ver si Oscar es muy machín y se le da ¿no? falló nuevo tipo clásico entonces vamos a ver que puede haber sido yo esto creo que está acá en lo rojo que me está marcando entonces vamos a ver todo lo rojo pues todo está mal entonces vamos a ver que es lo que Oscar hizo mal en alguien que diga Oscar ahí la cagaste yo estoy viendo y no creo que tenga ningún error ¿en dónde? bueno si puede ser eso cierto gracias ahora vamos a ver si es cierto no ¿Nel? hola ¿te la creíste güey? ah no estaba wow cool si funcionó entonces ahora estoy trayendo una API que yo tengo de un proyecto y si fijan realmente y si analizamos nosotros no sé por qué se puso todo en rojo y yo estaba como ya valió pero todo bien entonces simplemente nos faltaba ahí una wave y obviamente habíamos cometido el error de pasar un valor erróneo pero lo que teníamos acá entonces es como si fijan que estamos importando en un mode que es parte del ciclo de vida estamos bueno esto no lo necesitamos porque obviamente fue un export que ya venía entonces todo bien estamos teniendo nuestra API en este caso la llamada que yo voy a utilizar tengo data y tengo post y de esta forma este es el elemento que sería cómo voy a montar una primera petición y igual yo podría utilizar aquí también el else si yo quisiera pudiera usar un else aquí para poner un loading mientras sucede y todo también podría suceder sin ningún problema y otra de las cosas que ya bien pues ya podemos iterar traemos los elementos y nosotros podemos jugar aquí con el CSS obviamente no lo voy a hacer pero este proyecto termina siendo este ya para que imaginemos que pum mágicamente lo hice y ya jala ya se ve acá y ya pueden ustedes entrar es Instagram obviamente no tiene Responsive pues obviamente todo esto es un ejemplo pero ya Instagram está disponible y está hecho totalmente con Svel es sumamente rápido funciona muy bien y una de las cosas interesantes es que ya con Svel y eso les voy a dejar el código de este proyecto no necesitas tener instalación de Windows ya maneja un store y este store es compartido entre componentes entonces yo tengo no sé si ustedes han utilizado Instagram que le dan doble clic a la foto pues miren aquí le puede poner no sé si vieron que se está moviendo el corazoncito yo le doy doble clic quito el like le doy yo el clic like pero acá arriba en la parte superior se ve que estoy acumulando los corazoncitos entonces yo le voy a dar like a este bueno ya no hay el like se lo quité le voy a dar like a todas lo jaló ahí está entonces ya tiene también un sistema de manejar el store tienen una forma de trabajar la reactividad entonces todos estos elementos están obviamente conectados manejando un store compartido y no tienes que instalar absolutamente nada de ruidos no tienes que complicarte con todo el modelo que te permite hacer porque lo único que tienes que hacer es crear un store donde exportas las variables que vas a usar y lo único que vas a hacer es utilizar el símbolo de pesos y con eso le activa la reactividad para escuchar esa variable y obviamente es sumamente amigable para ese punto entonces hay muchas cosas interesantes dentro de Svel entonces era como el pequeño demo déjeme regreso ahora para acá para terminar el demo entonces hay muchas cositas igual obviamente por el tiempo no voy a entrar a detalle muchas cosas pero la finalidad era esa era que pudieran ver ustedes pequeños puntos ustedes me ayudaron a dibujar entonces realmente es algo que entienden no es nada como del otro mundo nada enfuscado nada con nombres y valores random que se ponen entonces es algo muy muy amigable y bueno algún punto interesante quien ya empieza a utilizar esta cosa pues chess.com alguien juega que es y es fan de esta página y ellos lo empezaron a implementar de New York Times pero esto tiene un porqué el creador de de Svel obviamente trabaja ahí es diseñador es fucking raro ha ganado un tipo ha ganado un premio de música no sé en Manta qué pero el próximo era un genio ahí que trabaja en el New York Times y imagino que uno de los principales problemas era optimizar porque estos sitios si ustedes analizan Pulsarán en Limestone van a poder encontrar que es sumamente ágil rápido carga inmediata etcétera etcétera y no tienes que tener todo ese boilerplate y todas esas librerías instaladas cuando ya te provee muchas cosas ahora Svel también te provee una librería de animaciones y efectos entonces ustedes ya pueden tener todos estos elementos de animación de brincar de fade in fade out ya los incorpora y otra cosa interesante es que ustedes pueden tomar la decisión de separar el CSS o dejarlo dentro del archivo entonces ustedes pueden tener ofuscado también el CSS y una de las cosas mejores es que el archivo de este proyecto pesa como 3 kilobytes y es toda la página con todos sus CSS y solo es un archivo HTML y un archivo JS de 3 bytes donde está toda la página con el llamado a la API con el guardado de los elementos etcétera etcétera entonces eso obviamente le da mucho mucho poder y bueno yo quiero anunciarles algo muy muy interesante y quiero ver si alguien se anima porque si es una iglesia me acaban de dar para mí el primer evento de SPEL para Latinoamérica hoy te lo voy a hacer en Colombia espero porque es posible que vengan una semana más adelante y lo pueda lograr hacer también acá pero ya oficialmente estoy trabajando para poder hacer evangelización o sea la iglesia realmente en Latinoamérica en español de SPEL esto no era una farsa era la verdad acerca de eso y obviamente ya está obviamente la comunidad ya estoy hablando con el equipo para poder hacerlo oficial y obviamente poder hacerlo otro spoiler si alguien quiere aprender a hacer Pulser va a ser parte de un curso de Platzi va a estar ahí se lo grabé la semana pasada y pues bueno SPEL 20, 25, 20 lo que ustedes quieran no creo que vaya a matar inmediatamente a otros frameworks va a ser parte de muchos proyectos otra de las cosas interesantes es que se exporta a módulos y una vez que tú puedes tener un módulo eso es JSX y lo puedes importar donde tú quieras entonces tú puedes tener todo un proyecto en React y tienes un módulo que lo subes en EPM lo instalas y lo tienes disponible en tu proyecto tú puedes hacer el header en Svel importarlo en un proyecto en React y va a funcionar porque esto es JavaScript no tiene nada en otro mundo no hay como incompatibilidades y esto funciona sumamente bien en ese aspecto entonces ustedes pueden hacer este concepto de microfrontends una chulada y obviamente Svel viene con esto Svel incorpora otros elementos como Zapier que es como la versión así como React es a Next Vue a Nux bueno Zapier a Svel y que viene siendo Server Render optimización de SEO etcétera etcétera también ya tiene una versión empieza a trabajar y empieza a poder hacer proyectos que van a funcionar muy muy bien con lo que viene siendo Server Svel Render entonces también ya tenemos este punto todavía es un poquito tricky trabajar con rutas hay una gran cantidad de personas que han intentado hacer su manejo de rutas pero ustedes pueden manejar las rutas con Java si ustedes han trabajado con leer el valor y un objeto y buscan sobre el objeto la ruta y luego la empujan eso funciona exactamente bien acá en Svel y no hay necesidad tampoco de poner una librería más como Red Router ya saben o todo lo que te da ya a Angular entonces para aquellos que son más minimalistas más pensados en quiero tener total control de mi aplicación desde la construcción hasta el despliegue bueno les recomiendo que le echen una miradita a Svel Svel tiene muchas cosas y también otra cosa interesante su documentación literal es un workshop vas haciendo pequeños ejercicios y vas aprendiendo cómo funciona todo entonces realmente es también muy muy amigable y pues bueno agradecerles ya y ya acabé la visa pueden ir en paz ¿o cómo es eso? ah te voy a creerlo ya no me voy a bromear eso ya me van a fideliar en Medikin en su pueblo siempre hago bromas intento decir cosas que no entonces ya salen a uno les voy a traer así como ay les dejo mis redes sociales me encuentran como arroba gndx prácticamente en muchos lados como en Twitter y en Instagram nada más y ahí estoy para ustedes para contestar igual en Platzi pueden encontrarme en la comunidad y bueno muchas gracias espero que los pueda haber evangelizado y espero volver como en tres semanas a hacer un evento de Sperl ya comunidad oficial para México y si alguien quiere empezar a hacerla y me dice Oscar me llama la atención quiero ser de tu iglesia hoy mismo hablamos y lo vamos coordinando para que sea también la segunda comunidad en Latinoamérica que esté haciendo cosas con Sperl la primera ya está en Bogotá muchas gracias gracias si es que quieren preguntar si no está bien no se presiente ahí hay una pregunta no se vale si es organizador y si se vale no se crea eso va bien bueno nos viniste a evangelizar te agradecemos mucho pero también jugándole el lado del diablo ¿qué desventajas a veces ven sobre Angular React View? bueno desventaja que muchos desarrolladores no saben de aos y ¿por qué digo esto? porque muchos empezaron a utilizar React Angular View porque dijeron uy esto me daba dos mil dólares tres mil dólares en el mercado laboral tomo un curso de Platzi y ya estoy ganando pero no saben las bases y esas bases obviamente son duras y obviamente va a haber desarrollos que se van a topar con problemas muy básicos en la hora de empezar a construir con FB que es muy a las bases entonces esto puede ser una pena desventaja desventaja relativamente acaba saliendo de beta o no sé si todavía está en beta y yo no sabía que había otras dos versiones entonces todavía hace falta eso hace falta mucha comunidad sin duda entonces por eso estamos evangelizando acá pero creo que eso también es un factor muy importante porque normalmente somos muy flojos si seamos sinceros en el sentido de que preferimos algo que ya tiene 30 mil librerías y que me va a resolver el problema en una búsqueda de NPM a obviamente tratar de hacer yo toda la lógica por mi lado entonces creo que ese es un factor que va a afectar mucho a la introducción de este elemento al mercado entonces creo que son unos poquitos elementos y ahorita toda la documentación prácticamente está en inglés entonces también si no sabemos como yo o no lo hablamos chido pues ya valió ¿no? pero igual ese es un punto entonces no de nada ¿alguien más que pregunta? acá hay otra y acá hay otra no como tal si se lo han pedido yo vi en los últimos meses como ok todavía no lo sé pero es como literal lo acabo de lanzar esperen déjenme ver qué pasa yo he estado viendo algo más arriba y te lo voy a responder más arriba ahora gradualmente yo estoy previendo un 20-22 donde todos vamos a tener que hacer TypeScript porque hay fuerte iniciativa dentro del TC39 que es el comité donde van a hacer como las incorporaciones de nuevos features para JavaScript que se empiece a incorporar una versión de TypeScript dentro de lo que se o sea no la versión TypeScript sino empezar a todas esas bondades que nos ofrece empezar a incorporar hay varios comentarios no hay nada todavía como sentado ni que vaya a suceder pero yo siempre veo que un 20-22 todos vamos a tener que estar trabajando con ciertos beneficios o bondades que nos da TypeScript dentro de lo que normalmente hacemos con JavaScript y esa sería la tercera gran revisión que pudiera llegar a tener en JavaScript como parte de JavaScript como tal entonces a un futuro yo veo que todos debemos empezar a trabajar con TypeScript o entenderlo y saber cómo funciona porque esto también nos va a desbloquear muchas habilidades como desarrollador acá habría otra pregunta de este lado creo que con esa cerramos para no tardarnos más tiempo una pregunta era muy simple con esas corax que mencionaste en las palabras variables que activas con el Big Cloud de texto la escucha ¿se olvidamos de producto? sí acá sí sí, sí yo sé a muchos les va a hacer como así voy a llevar mañana después de mi trabajo y mucho de esas cosas sí porque tiene sus métodos push también tiene sus métodos get pero ya están incorporados dentro de su web y lo mejor es que no tienes que instalar nada no tienes que hacer configuraciones extrañas y puedes pasar un initial state también y ese initial state como dice se inicializa está disponible y puedes traer las variables que necesitas donde sea en el caso del ejemplo solo traje la variable count y la traje solamente al header para que el corazoncito cada vez que interactuará en otros elementos del componente mandara la reactividad del elemento y la verdad créeme que no son más de 10 líneas de código y hay algo interesante también se olvidó ponerlo compiten varios devs en crear la aplicación de Svel más pequeña a nivel de que no tengas que mandar en un tweet y hay tweets donde puedas hacer un manejador de contraseñas hay otro tweet donde haces un render de una API y en 240 caracteres puedes hacer cosas ¿por qué? porque simplemente se lo guardas como punto Svel lo pasas con el compiler y ya tienes una aplicación entonces bueno hay muchas cosas bondades que pueden ustedes empezar a conocer la idea es que ustedes abrieran los ojos y puedan encontrar opciones y pues experimentar y a crear cosas gracias gracias a todos ustedes